Escuchalo, llego la WM, la WM llego 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 Manos arriba, con un cheque blanco te tranco Salgo del banco, soy ladrón de guante blanco La WM sigue en puro ascenso Yo sobresaliento, tu pendiente de un suspenso Yo no sé por qué, la gente me sigue Yo solo sé, solo pensé, el que la sigue la consigue Me repliego pa' salir al contraataque Con mi dama y mi caballo, reventarte y darte mate Es un disparate, yo le pongo un corazón Con razón, con pasión, bebimos otra botella de ron Yo solo sé que mi gente me lleva Que las noches son muy levas, que te cargas y luego te elevas Ok, en la tarima aquí me ve Le canto a mi tierra, guanche, porque yo nací y me sé Esta es mi ley, aquí tenéis lo que queréis Intentaste derribarme, pero nunca venceréis Manel, la WM, Manel Music, ok Intentadlo, pero nunca venceréis Manel, la WM, Manel Music, ok Intentadlo, pero nunca venceréis Mucha pena 남án Sin bigger enware, nunca venceréis Mucha pena 남án Nunca en NY Manel cream Minel, la WM, Manel? Ya no venceréis Manel, la WM, Manel, la WM, manel. Ya no venceréis Manel, la WM, Manel, la WM Estoy luchando, llego la luna, llego la luna me llego Uno, cuatro, ocho, uno, como yo no hay ninguno Vinieron a joderme y no quedó ni uno Soy como pastilla, conquistador, lo asumo Todos sabemos que vienes aquí vendiendo humo Vaya puños de fantamones, sé todo Egipto, entiérgame con los faraones Soy responsable de mis acciones, de tu odio, tu vida, tu envidia, de tus frustraciones No se imagina que perpetúan la especie Que crece el ego de los exis cuando Manner aparece Bien, en lo presente, urgente Incluso mi mensaje directo del subconsciente No estás a la altura, la tengo dura Manner se desmesura, que gustando tu tortura Estas alturas no son para ti, paleto No te supero a ti, solo supero mi propio récord No estás a la altura, ni cañas puras Mi rima de caritas que ni el betadine cura Estas alturas no son para ti, paleto No te supero a ti, solo supero mi propio récord La doble M Manner Music, ok? Intentadlo pero nunca venceréis Anel, la doble M Manner Music, ok? Intentadlo pero nunca venceréis Escuchalo, llego a la doble M La doble M llegó Escuchalo, llego a la doble M La doble M llegó Escuchalo, llego a la doble M La doble M llegó Escuchalo, llego a la doble M La doble M llegó Ah, yo coño, llego a la doble M La doble M Gracias por ver el video.